Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. A partir del 1 de marzo se levanta la cuarentena en zonas de riesgo extremo y se estableció un nuevo horario de toque de queda. El gobierno precisó que regirá desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Para los domingos se dispuso inmovilización social obligatoria hasta el 14 de marzo. Mañana viernes 26 de febrero se inicia el pago al Grupo 2 de Hogares Beneficiarios del Bono 600. Este grupo lo integran hogares que no pertenecen a programas sociales y que tienen cuenta bancaria en entidades financieras, así como aquellos que usan billetera digital y banca celular. Para verificar el acceso al bono, la modalidad, la fecha de pago y el responsable del cobro, es necesario ingresar a la plataforma oficial bono600.goc.p o llamar a la línea gratuita 101. La jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, informó que hoy la comisión que se encarga de investigar la vacunación irregular contra el COVID-19 entregará su informe final y se conocerán mayores detalles de por qué estas vacunas que llegaron de una finalidad específica se usaron luego para otro fin. Manifestó que el resultado de la investigación se hará público en señal de transparencia de sus actos por parte del gobierno. Desde el lunes 1 de marzo comenzarán a llegar al país las importaciones de oxígeno medicinal provenientes de Chile. Serán 40 toneladas semanales que importará el Perú hasta completar las 960, además de una donación de 1.000 toneladas gestionadas por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía también desde Chile. A ello se suman otras 2.500 toneladas gracias a un convenio firmado entre el gobierno y la minera Sauter. Y esta es una excelente noticia porque Cajamarca no reporta fallecidos por COVID después de dos meses. Así lo revela un reporte de la Dirección Regional de Salud divulgado ayer, aunque la situación sigue siendo complicada por el número de contagios que llegó a 57.064 y de hospitalizados a 197. Estas y otras noticias las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olvide de visitar andina.pe